El cáncer del apéndice, o sea, el cáncer de ciego, es un cáncer del lado derecho, del colon ascendente y ciego. Esta es una enfermedad, realmente este apéndice es muy poco común, pero sí es mortal, grave, peligro. El cáncer que comienza en el apéndice puede prolongarse al recubrimiento de la cavidad abdominal. Algunos investigadores concluyen que los tumores del apéndice que son o que propagan la cavidad abdominal se consideran cáncer directamente. El cáncer del ciego consiste en el crecimiento de células malignas. Estas células atacan y destruyen áreas aledañas, penetrando el torrente sanguíneo o el sistema linfático. Así puede extenderse y producir daños en todas las áreas del cuerpo y el proceso que llega a este punto se denomina metástasis, cuando afecta a diferentes partes del cuerpo, es la famosa metástasis. Algunos síntomas que son, por ejemplo, el dolor abdominal y otros. Pero antes quiero informar a los queridos colegas que nos oyen en distintos países del mundo, que los principales medicamentos para usarse para tratar el cáncer del apéndice son Rofaloro Junceus, Carbo Animalis, Colon Ascendente y Apéndice Secale. Hay otra serie de productos que con muchísimo gusto, que si ustedes nos solicitan por nuestro correo, hcoral.com, le mando una hojita de mi libro, porque cada día hablo de un tema distinto con relación a un libro que llevo escribiendo hace más de 40 años, el famoso Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía. El libro se llama Cómo Tratar Más de 2.000 Enfermedades con Fórmulas Magistrales, K, por Hernando Corán. O sea, todas las personas que dicen, yo les mando una hojita porque aparte de los medicamentos que yo menciono, hay otros productos que pueden manejar para este tipo de enfermedades. Sí, aparte del dolor abdominal, se puede presentar también el síndrome anémico. Esto ocurre porque en un gran porcentaje de los casos, aunque muchas veces podría ser mínima, pero hay pérdida de sangre frecuente. Los tumores pueden llegar a ser bastante grandes, produciendo una estenosis importante de la luz intestinal de los pacientes a quienes se refiere este tema. Ahora, pueden presentar mucha fatiga, cansancio, debilidad. También puede presentar un déficit de hierro, precisamente por las hemorragias. La pérdida sanguínea en muchos es muy común. En algunas ocasiones puede pasar desapercibido y se localiza en el ángulo hepático del cono y este se oculta bajo la parrilla costal. El cáncer de colon rectal no puede ser síntomas hasta las fases avanzadas y por esto la mayoría de pacientes presentan tumores que han invadido toda la pared intestinal y han afectado los ganglios regionales. Cuando los síntomas aparecen, digamos, estos signos y síntomas del carcinoma de colon rectal son variables e inespecíficos. Puede presentar hemorragia rectal, cambios en las defecaciones, dolor abdominal intenso e insoportable. La presencia de síntomas notables o la forma en que se manifiestan depende un poco del estilo del tumor y la extensión de la enfermedad. La edad de presentación habitual, o sea, donde más se ve el cáncer de colon rectal es entre los 60 y 70 años de edad. Pero nadie está libre, es factible que se dé en personas con menos edad. Muchas veces hay que hacer unos exámenes para poder confirmar una colonoscopia, un hemograma, pruebas de sangre oculta en heces, una RX abdominal y un tacto rectal es muy conveniente que el especialista debe de hacer. Y si usted tiene alguno de estos síntomas, puede venir a nuestra consulta a la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco, Cali. Repito, calle Novena, número 901. Sí, aquí estamos mostrando y no se olviden, todas las personas que nos están escuchando, por favor, corran la voz, avísen a otras personas que todos los días, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, puede vernos por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, porque hemos hablado cientos de enfermedades y seguiré hablando a través de ellas para que se comuniquen con nosotros y se enteren realmente cuáles son los signos, los síntomas y las causas de las enfermedades. Y muchas veces también mencionamos los exámenes que debe de hacerse para confirmar realmente el diagnóstico de cada persona de acuerdo a su enfermedad, porque puede haber unos síntomas totalmente distintos. Mire, por ejemplo, un dolor que se da en el lado derecho, o sea, por debajo del hipocondrio derecho, entre el hígado vesícula hacia abajo, va llegando por el colon ascendente hacia arriba, o sea, desde el apéndice hacia arriba se empiezan a presentar los síntomas del cáncer de ciego, que quiere decir cáncer del apéndice, es una apendicitis, es una inflamación del apéndice, y se descubre fácilmente con un tacto, cuando el médico hace la auscultación, va a sentir un dolor entre el ombligo y la costilla derecha, hace una punción con los dedos y ahí se siente un dolor. Cuando se hace un hemograma, directamente va a aumentar los glóbulos blancos, cuando hay un aumento considerable de glóbulos blancos, generalmente hay una apendicitis. Pero eso es indispensable asistir al médico, porque no es factible definir un cáncer, un tumor y una apendicitis. No necesariamente una apendicitis tiene que ser cáncer o tiene que ser un tumor. No obstante, todos los casos en este tipo de enfermedades son peligrosos y podría presentar grandes problemas que podría llevar el paciente hasta la muerte. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando sobre el cáncer de ciego o cáncer del apéndice, que es lo mismo, hay una serie de medicamentos dentro de la hemopatía que ayudan y contribuyen con la mejoría y la factible curación. Y por ejemplo, el uso de la Stemmehans, el liberador de células madre, no es un medicamento directo para tratar un cáncer, pero ayuda a la reconstrucción de células que se han dañado, células destruidas. Contribuye dentro de un tratamiento eficiente como ayuda para mejorar las condiciones, especialmente, vuelvo y repito, cuando hay destrucción de células dentro del organismo en cualquier parte del cuerpo. Y en sí, una serie de medicamentos muy importantes que puede venir precisamente a la carrera 12 con Calle Novena Esquina en San Bosco. Acá conversamos. Es indispensable, si no se ha hecho los exámenes, pues yo le puedo dar una orden para que se los haga. Y si los tiene, ya pues es más claro, más específico, ya hay un diagnóstico y es mucho más fácil la mejoría o curación de este tipo de enfermedades. Cualquiera que sea, no solo tiene que ser cáncer del apéndice, porque pues no es demasiado común, no a todo el mundo le da. Pero hay miles de personas que han tenido que hacerse cirugía de apéndice, porque ha habido una apendicitis sin ser cáncer, sin tener tumor. O sea, esto es indispensable que sea visto por un especialista y cuando haya un diagnóstico específico o los exámenes en la mano, podemos ayudarle con los tratamientos muy eficientes. Sí, quiero, antes de hablar de eso, quiero informar que vamos a trabajar mucho más de mañana en adelante una gran cantidad de enfermedades, pero para que las escuchen por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero. Y vamos a hablar muchísimas, pero muchísimas enfermedades, porque yo tengo escritas más de 2.060 enfermedades ya definidas con un tratamiento específico. O sea, que próximamente vamos a trabajar más que todo sobre YouTube. Le digo a todos los que nos escuchan para que le avisen a los demás personajes, para que nos escuchen, porque ahí vamos a dar muchas más informaciones de demasiada variedad de enfermedades y que posiblemente algunos de ustedes que nos están escuchando de pronto la padezcan ustedes o alguno de su familia. Entonces, no se olviden, vamos a hablar mucho más de mañana en adelante solo por YouTube. Y los alimentos, por ejemplo, entre más vegetariano, más factible, menos enfermedades y más fácil curaciones. Porque la carne no deja curar la carne. La carne pudre la carne. Es una palabra tosca, pero realmente, donde usted está haciendo un tratamiento, pero está nutriendo, ¿de qué sirve un tratamiento tan bello? Pero si usted sigue alimentando las células cancerínicas, dándole de comer alimentos que les fascina a estas células y que las reproduce, aumenta la cantidad de producción, cientos, miles de células cancerínicas. Si usted la alimenta con comida de origen animal, por decir algo, la leche de vaca y los azúcares son los que más alimentan, son los nutrientes preferidos de las células cancerosas. Entonces, ¿de qué sirve que se haga tratamientos? Se hizo cirugía, pero con el tiempo vuelve y se contamina a otra parte. Por eso es que surgen las metástasis, porque afecta a un lado del cuerpo, cuando rato menos pensado, ese cáncer del hígado o del colon o cualquier parte del cuerpo puede llegar a pulmones, puede llegar a las partes geniturinarias, puede llegar al cerebro, no sabemos. Pero, ¿por qué? Porque usted las está nutriendo, le está dando vida a esas células, dándole la comida que a ellos les gusta. Si usted se vuelve vegetariano y consume alimentos que no sean nutrientes de las células cancerínicas, estas células empiezan a morir de hambre. Esa es una verdad. Y que eso es el mismo paciente, porque el médico no puede estar detrás del paciente, mirando si comió o no comió, o si está utilizando medicamento o nutrientes, digamos, ante todo, que son nutrientes cancerígenos. Entonces, no está haciendo nada y su ayuda no es grande. Si usted mismo se cuida de comer comida sana, natural, pura, verá que vivirá muy sano y por muchos años.